Segunda semifinal del comercial del Carlos Guido para el Marú Fútbol 5 Segunda semifinal entre establecimiento Don Domingo Frente al equipo de Kiosko El Brujo partidazo Y muchísimos gols para disfrutar Va Don Domingo, viene el remate, gol Gol del equipo azul, le va Domingo Establecimiento Domingo Carvallo El autor del gol, 1 a 0, arriba el equipo azul Le recupera Candiano, va, gol Gol del Kiosko El Brujo Empata allí Juan Cruz Gutiérrez, 1 a 1 Domingo Candiano, allí viene el remate, gol de Tomati Gol del Kiosko El Brujo, 2 a 1, arriba el equipo rojo La juega allí el remate, gol Gol del Kiosko El Brujo, otra vez Juan Cruz Gutiérrez La punteó, 3 a 1 Va el Kiosko, la juega para Kevin, gol, 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 establecimiento Don Domingo Kevin Candiano, 3 a 2 Allí para Baez, Kevin Candiano, gol, 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 establecimiento Don Domingo 3 a 3, empata el equipo azul, ahora un golazo, apuro toque, 3 a 3 El partido está ahora, intenta allí viene el remate, cruzado en el palo, gol Gol de establecimiento Don Domingo, Kevin Candiano, el autor del gol, 4 a 3 Pierde con Bleddy, Bleddy que va, Bleddy que va, gol, 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 gol De establecimiento Don Domingo, otra vez Kevin Candiano, 5 a 3 A que vaya a través de Tincho allí para el Cucho, apunta, Cucho, apunta, gol, 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 gol kiosco el brujo el cucholosa defilio contra el palo 5 a 4 el partido pedí que apunta bleddy que va con el fin con el establecimiento don domingo led y leo led y 6 a 4 allí va quiere descontar le quedó candiano gol gol de kiosco el brujo 6 a 5 se pone a 1 ahora el equipo rojo candiano la autora del gol me parece termina empujando automati roba candiano quiere tirarle el caño y está para Kevin gol gol de establecimiento don domingo otra vez Kevin candiano 7 a 5 apunta ahí viene el remate gol gol de leo led y para poner 8 a 5 allí viene el remate gol gol establecimiento don domingo otra vez candiano otra vez Kevin 9 a 5 recupera allí vale vale que va para de bravo gol gol de establecimiento don domingo golea 10 a 5 privado le queda para tincho gol de kiosco el brujo tincho versano 10 a 6 Castillo Allí Bledi, gol 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 de establecimiento Don Domingo, otra vez Bledi Para poner 11 a 6 Bravo, intenta Bravo Gol 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 de establecimiento Don Domingo Bravo, una buena jugada El número 16, bien por Bravo Para llegar a la docena 2 a 6 Señores Se va a terminar Para dejar una más Se va la pelota y se va a terminar, sí señores Sí, se terminó la más Gol de establecimiento Don Domingo